Sonia, retomamos el contacto, en este caso estamos en calle Vélez Sárfiel 721, aquí funciona el Centro de Kinesiología y Estética Armándola, María José Armándola, nuestra amiga está acá ahora, desde aquí vamos a comentar uno de los tratamientos para que puedan ver en vivo cómo se lleva a cabo la criolipólisis. Vamos a eliminar grasas, adiposidades localizadas, ¿ese es el objetivo? Exactamente, ¿cómo les va? Este equipo lo que hace es criolipólisis, crío, frío, lipólisis, destrucción de las adiposidades localizadas. Lo que hace este equipo justamente es, por zona, destruir las adiposidades localizadas que por ahí son muy rebeldes de combatir con el ejercicio o con las dietas. Ahí tenemos a nuestra modelo, ¿ella cómo se llama? Luciana. ¿Estás nerviosa, Luciana? Todo que está perfecta. ¿Qué es lo que le colocaste en la panza? Le coloqué un paño anticongelante, este paño se coloca entre la piel del equipo para justamente no quemar al paciente. Bueno, ella es muy delgadita, está acá para mostrarnos el procedimiento, pero se puede realizar en distintas partes del cuerpo. Exactamente, se realiza tanto en hombres como en mujeres, abdomen, flancos, pantalón de montar. Siempre nosotros cuando el paciente viene se le hace una historia clínica para ver si el paciente está apto para realizar este tratamiento y también si se puede complementar con otros tratamientos. Vamos a la acción, ¿no? Ahí toma María José Armándola a este equipo, es un equipo propio de aquí del Centro de Kinesiología y Estética y empieza el trabajo. Vos contanos cómo se lleva a cabo. Ahí va a empezar a chupar, va a empezar a chupar toda la zona que queremos ir eliminando, las adiposidades. Demora 30 minutos, ¿sí? Porque este equipo es un equipo que llega muy rápido a la temperatura que queremos conseguir, que es menos 4, menos 6 o menos 8 grados centígrados, donde la mitocondria, que es una parte fundamental de la célula, no resiste el frío, entonces muere y así las células, las adiposidades localizadas, empiezan a morir y se van eliminando con el día a día a través de la orina. Esto es recomendable para todos. Ustedes, bueno, vos decías, ¿no? La historia clínica además es importante porque ¿quiénes no podrían hacerlo? Las personas que tengan alergia al frío no pueden realizar el tratamiento, por ejemplo, si tienen alguna alteración o algún problema en la zona donde se van a trabajar, si ella tendría algún problema abdominal, no podría, si está embarazada, tampoco, si tiene alguna enfermedad crónica, tampoco, o alguna patología, tiene que primero ir al médico, consultar si puede realizar el tratamiento y luego con su autorización podemos realizarle este tratamiento. A ver, es lógico que quizás nos dé un poquito de impresión lo que estamos viendo, pero vos, ¿cómo te sentís? No, no se siente nada, apenas una succión, pero nada malo, digamos. Igual, yo dije impresión, pero no pasa nada, porque vos no ves ahí, claro, no ve nada, pero ella está trabajando, el equipo trabaja solo. Exactamente, el equipo trabaja solo, congela las células de esa zona, se mueren y luego las vas eliminando por orina al pasar los días. ¿Cuándo se ven los resultados? Los resultados dependen de cada paciente, pero normalmente este es un tratamiento que no se ven enseguida los resultados como otros tratamientos, se ven a partir de los 30 a 60 días de realizada la sesión, así que es un tratamiento que es muy bueno, pero hay que tener un poco de paciencia. Ahora vos lo dejás ahí en ese mismo sector durante varios minutos o lo vas modificando rápidamente? Queda ahí hasta que termine la sesión, que son 30 minutos, y luego si ella quiere se puede ir realizando en diferentes zonas, por ejemplo flancos, pantalón de montar, se puede realizar en otras zonas, pero nosotros como tenemos muchos tratamientos, por ahí vamos complementando con otros, como depende cada persona y depende de lo que querramos lograr. Por eso esto lo que nos demuestra es que es bien localizado, permanece ahí durante 30 minutos. Por último, las edades, ¿todos pueden hacerlo o cuando ya pasa el tiempo hay resultados que no se observan? No, al contrario, todo el mundo puede hacerlo, mujeres y varones, es una sola vez por mes, entonces está bueno porque por ahí la gente del interior puede venir tranquilamente, no se necesita mucho a preparación antes como otros tratamientos, así que la verdad es que está un equipo que está muy bueno y que está dando muy buenos resultados y de manera permanente. ¿El objetivo es estrictamente estético o hay también algún aspecto de materia de salud que también puede beneficiar? No, en este caso es estrictamente estético, sí, exactamente. Bueno, ¿turnos? ¿A dónde? ¿Cómo los sacamos? Bien, los turnos pueden ser por el WhatsApp 3434 46 2213, de lunes a viernes de 8 a 20, acá en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. Muy bien, estamos en calle Vélez Arfil 721 y se cae Armando, la que también en redes sociales pueden solicitar turnos, hacer consultas, ver las promociones, muy interesante. Bueno, ella se queda allí con su tratamiento, 30 minutitos nada más tiene por delante, esto recién ha empezado, pero está muy bien, está cómoda. Nosotros de esta manera, Sonia, nos despedimos con el consejito para aquellos que están necesitando eliminar alguna adiposidad que haya quedado concentrada en alguna parte del cuerpo. Yo ahora me voy a dedicar a algún tratamiento facial para aprovechar la oportunidad. Hasta luego.